¡Suscríbete al canal! 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 que digo, no va a poder. La primera vez que me pasó fue cuando una vez he estado con Yuriria Sierra, una periodista que es amiga mía, que ella hacía seria. Me dijo, oye, Chumis, van a cancelar los comedores comunitarios. Y dije yo, claro que no, güey, no hay manera. Esa es una cosa inhumana. Dos semanas después, o sea, sí pasan las cosas que dijo. Pero lo que yo sugiero, y miren, vamos a detener el tema político porque qué hueva. Lo que yo sugiero es siéntense a ver el show. Siéntense y disfruten el show. No hay de otra. Se va a poner muy cagado. Van a pasar cosas horribles, pero va a estar muy chistoso todo lo que va a hacer y va a decir. Porque los políticos al final son humanos. Son personas que tienen, o sea, el pedo es que traen una cámara y gente todo el tiempo encima viéndolos y todo el tiempo están abriendo el hocico y diciendo pendejadas. Entonces va a haber muchos memes. Va a haber cosas horribles y la gente va a seguir dividiendo y se van a pelear. Siéntense a ver los memes. Van a estar verguísima. Bien. Y hablando de memes, hablando de memes, queríamos no antes de los memes, quería, quería. Te acuerdas que platicamos el otro día que nos reunimos en la teoría de que Morena es como una opera como una secundaria. Ajá. O sea, viste ese Photoshop de Claudia Sheinbaum, no? En el que dice que le como oh no, aquí vamos a ejemplificarlo. Exacto, sí. Así funciona. Por qué Morena es una secundaria? Quédense con nosotros. Exacto. Señora, ya llegaron las fotos del evento público que tuvo. Listo, pues hay que tuitearlas ya. Oh, no, espera. Oh, y no traía cubrebocas. Ay, ¿qué hacemos? Espera, espera, espera. Tengo un primo. Ajá. Tengo un primo Rubencito. Ajá. De un cubrebocas en la boca. ¿Lo puede hacer? Por supuesto que sí, primo. Entonces, abre la laptop y chinga empieza a hacer el cubrebocas. No, googlea. Cubrebocas reales PNG. Ajá. Y ya se lo pone, lo acomoda, se lo mandan, lo reciben y Claudia, ya está. Pues díganlo al equipo que ya tuitean la foto. Que ya tuitean la foto. Y sueltan el tweet. Sueltan el tweet y eso. Oh, no. Oh, maldita sea. No, pero aparte no. Un paso atrás. Lo tuitean y lo saben con el el cubrebocas y te dicen Yeah. Yo creo que lo hicimos bien. Dile a tu primo Rubencito que lo vamos a estar llamando. Oh, oh, shit. ¿Qué? No. ¿Qué? Ay, no. ¿La red? ¿Te dieron cuenta que es Photoshop? ¡Oh! Profe, perdón, maestro. Dile una disculpa. Perdón, perdón, profe. Es que sí sabíamos que teníamos que llevar el cubrebocas, pero sí nos hicimos Photoshop, pero salió bien, ¿no? O sea, también estamos diciendo que sean conscientes, ¿no? Tomaríamos más en serio a los políticos si salían y dijeran Perdón, perdón. Estuvo mal. O sea, que el AMLO salió y dijera Ey, sí me la mamé diciendo que la rifa era el 9 era el día que habían pedido a las mujeres. Está bien, perdón, perdón, pero no. En vez de eso es como ¡Ah, era su día! ¡Ah, fuck! Bueno, no le digan nada a la maestra. ¿Qué nos quedaría mejor si dijera así de Ok, se va a rifar la rifa y no se va a rifar, pero está cagado, ¿no? O sea, es hecho de explicar. Trata de contárselos a tu amigo extranjero a ver si te entiende. Viviéndose en las siestas. Aparte, aquí en Neurosis y Ánimo, ahorita no está Rodrigo porque fue a terapia. Hablando de Neurosis y Ánimo. Neurosis y Ánimo, aquí promovemos la terapia. Se me olvidó lo que te iba a decir. ¿Qué te está diciendo? No sé, bebé. Estamos hablando de la rifa, no rifa del avión y lo dijiste aquí. Rodrigo y yo tenemos este pedo de Neurosis y Ánimo en el que queremos el penacho de Moctezuma. Ya ves que este güey le dijo al rey de Francia pídame perdón porque vino a conquistarnos y a violar a nuestros antepasados. Hace poco solicitaron el penacho de Moctezuma para una exposición del Bicentenario y el director del museo dijo al menos en 10 años no puede viajar. Se necesita un avión de 300 metros para transportarlo. ¿De dónde vamos a sacar un avión? ¿De dónde vamos a sacar el avión? Solo tuviéramos un avión que no está usando nadie. Aquí estamos promoviendo que se use el avión presidencial para ir por el penacho de Moctezuma, que por fin hay un puto uso, que vaya por el penacho de Moctezuma o que Carlos Slim una vez más lo haga y paye un puto avión de 300 metros y nos traigan el penacho de Moctezuma. Es nuestro. Ahora, el tema con el penacho de Moctezuma es el tema que tiene tu amigo Chairo cuando no tiene ningún tema. Si me entiendes, cuando ya se acabó todo el tema dijo, también tienen el penacho de Moctezuma, güey. Cuando lo regresan, güey. A lo que voy es que no está difícil que uno lo regrese. Es lo que dice tu amigo Chairo. Tú no tienes que mandar a alguien. Imagínate. Es cuando tu amigo Chairo malacopea en Garibaldi con tu amigo extranjero y dice, pero ustedes tienen el pinche penacho, güey. Y lo van a devolver, hijos de su puta. El pobre austriaco de intercambio que ni siquiera ha ido al museo. Que es un skater. No sé de lo que estás hablando. ¿De penach, cabrón? ¡Penach regresa! Escupiendo porque está pedo. ¡Regresanos, lo idiota, tabado! Ahora, una de las ventajas que el penacho de Moctezuma está en Austria es que está en un museo. Si hubiera estado aquí en México desde el principio, estaría en la oficina de Manuel Año y la Camacho o en el de algún político. Así que diría, mira, güey, que te ganas morrido. ¿Te lo quieres poner? Póntelo, póntelo. Está bien, padre. ¡Báilale, reina! ¡Báilale! ¡Báilale! Si pareces una reina azteca. Si pareces una reina azteca. Yo siento que ya se lo vean, chicos. ¿Cuántas joyas de la colonia o de los aztecas no habrá en oficinas de un güey nomás para mamar? Hombre, es el original. ¡Dale la máscara de tu escatipoca! ¡Pruébatela! ¡Te ve bonita! ¡Mira, se te brillan tus ojos como el jade! Y Lola Morriti diciendo de... O sea, la morra así bailando y le diciendo ¡Oye, ¿no debería estar esto en un museo? ¡Ah, museo! ¡El museo eres tú! ¡El obra de arte eres tú! ¡Yo soy el Indiana Jones en un museo! ¡Pero ya es momento! ¡Abre la gorra bailando! ¡Oye, ¿no debería estar esto en una... ¡Ah, siempre con sus museos! ¡Ah, me caga! ¡Vamos a meternos pericos! ¡Ay, güey! ¿Tú intentaste besar a un hombre? ¡Una vez! ¡Guau! ¡El volantazo! Sí, así... Yo una vez cuando estaba chiquito tenía como... Porque dices que te viste como todos los assets, ¿no? Ahorita estábamos practicando con Ray Contreras y... Yo tenía como unos 21 años y entonces me gustaba la cebo, me vestía como me visto... Entrabas bailando a los lugares como entrabas bailando... Me gustan los musicales, el ballet... Y entonces dije... ¡Soy gay! No me falta besar a un dude... Y entonces le dije a uno de mis mejores amigos... Le dije... Oye, güey, pues creo que... Soy gay. Soy gay. Y el vato era un vato como... Que de verdad, de mente muy abierta que me dice... Güey, pues si quieres, me rifo. Y nos besamos. Y yo así de... ¡Va! Y literal nos vivimos en mi casa y así como estamos... Y yo... ¡Ajá! Y go for it. Entonces, estábamos ahí y como que me acerqué... ¡Ajá! Y lo dije así... ¡No, pero ajá! Y luego de repente así... Y luego le veo el bigote y digo yo... ¡Uuuh! Pero ya era demasiado tarde. No, no, no. No nos besamos. O sea, sí le dije... ¡Ay, guácala! Y ya no pude. Ahí te diste cuenta que... Ahí dije, güey, ya machín. Que no era así. O sea, parezco un chingo... Pero no lo soy. Porque ya se entendió. Yo cuando lo sospeché... Es que estaba escuchando a un güey... Y dije... Está guapísimo este cabrón. Porque siempre me gusta admitir cuando alguien es guapo. David Bowie era precioso. Ray Contreras. La que iba a decir que es guapísimo. Cabrón. Kanye West, di lo que sea. Está loco. Ya he visto su pinche anuncio de campaña presidencial. Es una locura. Pero se ve guapísimo. Es bellísimo, güey. Entonces es lindo admitir cuando la gente es guapa. Entonces estuve escuchando a este amigo. Y tú lo llegaste a pensar así de... Ajá. Dije, este güey está muy guapo, güey. Y dije... ¿Qué tal que soy gay? Entonces esa noche me metí a mi cuarto. Puse porno gay. Y dije... ¡No! 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 ¡No soy gay! No, no. Yo nunca he visto porno gay, pero... O sea, he visto cuando te sale como en el grid del porno y estás... ¡Ah, no! ¡Se hacen eso! O sea, nada en contra, ¿no? O sea... No, nada en contra. Solo... Ajá. Solo a mí... No me parece atractivo ese producto. Ajá, sí. No lo encuentro atractivo y ahí es donde me doy cuenta que soy gay. Y no quiero estar poco chavo, súper rico y de repente escuchar... ¡Ah, qué cabrón está esto! ¡Ay, güey! ¿Quién dijo eso? Yo, Rubén. Yeah. Y una vez en la oficina, en Casa Comedia y Pixita se paró de su lugar y le pusieron porno gay como de... ¡Ey, Pixita! Esto no es espacio para ver las cosas que ves en tu casa, ¿no? Como una... Una broma. Una broma. Y de repente lo volteé a ver y dije... ¡Órale! ¿A poco se puede coger así, güey? Como que... Yo no sabía que era tan agresivo, ¿no? Son dos hombres y mi respeto. O sea, qué chido. No, y se dan chingón. Sí, se dan chingón. Se están ahí, se están entrando. Es la energía de dos hombres. Sí, sí, sí. Para mí no es atractivo. Pero siempre he pensado que si eres bisexual, eres el que mejor se la pasa de todos, güey. Obviamente. O sea, me dije que te llegué a una fiesta de... ¡Hola, nena! ¡Vete al diablo! ¡Hola, Camigo! O sea... ¡Exacto, güey! ¡Está padrísimo! Si eres bisexual, me gustaría ser bisexual. Te la pasas... Te la pasas increíble. O sea, te digo, cuando vi ese porno, dije... Esto no me atrae. Bueno, nosotros... Mujeres para Richie, ¿no? Pero cuando eres bisexual, puedes salir una noche y decir... ¿Qué quiero hoy? ¿Qué se me antoja? ¿Mojar brocha o morder almohada? Y puede ser las... Ahora, la parte padre es que, aunque te rechazas un grupo, es como de... ¡Ah, no pasa nada! Me presentas a tu amigo. ¡Ah! Está bien ver que eso. O sea, han de armar unas orgías bien locas, ¿no? O sea, con otros bisexuales, como que puedes... Sí, o sea, como que tienes abiertas todas las puertas, ¿no? Ajá. Está bellísimo eso. O sea, yo no sé cómo la hacer... No conozco a nadie que sea full bisexual. Solo conozco amigos gays o amigos trans. Pero bisexual no. Pero... ¡Ey, Richie! ¡Me estás haciendo dudar! Pero, ¿hay bisexuales famosos, güey? O sea, que conozcamos o alguien que se declara abiertamente bisexual. Conozco uno, pero no voy a decir su nombre porque no se declara abiertamente. ¿Y alguno famoso? No, ¿verdad? O sea, de B, así... No, ¿eh? Déjenos en los comments quién creen que es bisexual. ¿Qué bisexual es este... Famoso? Pero ha de ser la mejor fiesta del mundo. Ahí te va una vez, me pasó. Es algo... Pero es algo chido. Ahí te va algo bien chido porque yo soy muy fan de la fiesta gay. O sea, me encanta porque es de la mejor música, es de los mejores ambientes y está bien chingado. Chumel, está a un beso de ser gay, pero no lo ha dado. Yo lo dije con Franco Escobilla, estoy en un estornudo de ser gay. Y entonces me pasó algo que me ligó un gay que te va a pasar... Bueno, no regularmente, pero de vez en cuando. Pero es la primera vez que sí dije... Espera. ¿Por qué no llego así de... Hola, ven, te quiero besar. No. Estaba yo en un lugar que es padrísimo, que se llama El Rico. Y estoy yo pasando la de huevos. La estás pasando rico. Sí, la estás pasando chingado. Y entonces salgo del baño. Y llega un dude muy hermoso y nomás me hace... Así me agarra y me dice... ¿Qué chulo estás, cabrón? Y se mete... Y yo así de... Ah, no, me dije como de... Ay, basta. Como que sí le dije de... Sí, tipo, mi dolor. Che, no. Ay, güey, como... Vamos a hablar, está burradísimo aquí. Exacto, sí, así. Güey, está de huevo. Mis amigos se fueron... O sea, pero sí me mordí la trenza. O sea, porque no era una tirada de pedo como frontal. Sino que era como de... Es chido ir a varias gays. Me cagan esos pendejos que piensan como... Güey, ¿qué tal que me van a querer ligar? Chega a tu madre, güey. No, que sí está guapo. No, no, no. O sea, ¿has visto a los gays? Traes una puta playera de las chivas, güey. Eres gordo y pelón. Ajá, güey. ¿Qué chingos le vas a importar? Y van a querer ligar. Y el güey de la barra así mamadísimo. Sí, güey. Claro que no quiero ligar a usted, borregonaba. Y tan sencillo como decirle, no, gracias. A Escobar, Escobar antes se vestía con camisitas y así. Qué pena que no esté. Escobar, fuimos a un bar gay y se puso una camisita. Acá iba de camisita y esta es la mejor parte. Se la acercó un güey. O sea, iba vestido de gay. No, esta es la mejor parte. Traía sus mocacincitos, traía su camisita y su pantaloncito que ha como gastado, se le acercó un güey y le dijo, disculpa, ¿tú no eres el que vende el perico? No se ha vuelto a vestir así en su puta vida, güey. Qué feo que tus fashion choices te den para... Tú eres el que vende el perico. ¿Qué tan más te tienes que vestir para que digas, ah, seguro es ese güey. Ese güey evidentemente no viene a ligar. Pero viene a vender drogas. Para que te des cuenta lo que le importas a un gay en un antro, güey. Tú pensando como, ¿qué tal que me quieren tocar? Tú eres el del perico. Oye, disculpa, eres el único horrible aquí. Eres el único que no tiene estómago de lavadero. Seguro ves desperico, mi hermano. Y tan sencillo como se te acercan y le dices, no, soy boga. ¿Y ya? ¿Y ya? Se alejan y el ambiente sigue y es increíble. Y los shows de drags son súper divertidos, güey. Fan, fan, fan. Fan. Yo hice drag una vez en HBO y lo amé muchísimo. Y luego, ¿qué te hizo HBO? No. Pero sí vi ese episodio. Sí, o sea, vi ese episodio. Sí, sí, era bonito, era bonito. Y como que cuando empecé a ir a estos shows, dije mis respetos porque salen así de su casa. Y ahorita el DF es bastante. La Ciudad de México es gay friendly. Es una ciudad bastante gay friendly. Es de las más. Esto es dato real. De las ciudades más gay friendly que existen en Latinoamérica. Sí. Entonces, pero sin embargo, ¿no? O sea, sigue existiendo el pinche estúpido. O sea, está presente. Fíjate, existe el estúpido. Existe una cosa que a lo mejor no mucha gente sabe. Ajá. Con mis amigos drags. O sea, cuando me ayudaron para hacerme el drag ahí, cuando estábamos en HBO en paz, descanse. Este, me maquilló un güey que su nombre de dragas es Deborah Man. Ajá. Se llama Ángel. ¿No es Deborah Hombres? Deborah Man. Ajá, que es como un chita. No, este es Flacuchín. Ah, ok. Es que es Deborah Hombres. Es que no, o sea, güey. Ajá. Y entonces me dijo, güey, me pasa mucho en las fiestas que me contratan para que llegue yo de dragas y dudes heteros dicen así, oye, bro. Ah, claro, pasa. Yo quisiera hacer eso, pero no le digas a nadie. O sea, lo contratan para que vaya a la casa, lo maquille, pestaña, chichi, peluca, y no le digas a nadie. Solo quiero sentir qué pedo con eso. Y estar en su casa cada vez. Ajá. Goodbye, horses. I'm flying over here. You love me. Pero lo que se me hace muy cabrón te oye en estos shows fue los huevos que debes tener metidos adentro de un calzón, además, para que parezca. Un chingo el talking. Los huevos que debes tener para subirte hacia el metro, así en Draga, subirte al metro, caminar por las calles de Garibaldi, güey, y lo que has de escuchar en el camino entre piropos falsos, piropos reales, comentarios homofóbicos, etcétera. Ahí es donde dije, qué pinches huevos. O sea, no solo para pararse en los tacones, sino como para ir. Así por la pinche. Y así me subo al metro, güey. Y un tarado me viene molestando. Y ahí voy, güey. Yo en la noche voy a triunfar y voy a dar show, güey. Es heavy shit, güey. Sí, o sea, y el tema es que ojalá subiremos el talante que tienen esos brothers, ¿no? O sea, así está muy chingo. Los huevos, te digo. Sí, los huevos. Ahora, que sería verguísimo, porque igual la gente que hace drag, en su mayoría son, güey, es bastante fit. Entonces, yo me imagino, güey, diciendo, ah, pinche joto, no sé qué es, güey. ¿Quieres que te metas una verguisa, bro? Y luego, o sea, como yo pienso siendo drag, y dice, no quieres que una draga te meta una verguisa en el metro. No quieres eso en tu currículo. Por favor, mándenlo. Así. Y siento que ha pasado n veces, pero siento que la verdad es de, güey, ¿no quieres que tus hijos vean cómo te puteó este Úrsula? Ajá, güey. Me mamaría a veces. Sería buenísima. Y sería una gran amenaza, o sea, ¿te puedo romper tu madre? O sea, no te equivoco. ¡Me vale verga! ¡Vinche! ¡Vinche vestida! Eres una vergüenza para la sociedad, güey. Te meto un tacón en el ancho. Eres una vergüenza. ¡Troca! Te dije, hijo de puta, pero lo que no me escuchaste es que también tomo clases de judo. Ya, ya tomo. Ya estuvo. Ya estuvo, señorita. Ya estuvo. No, apenas va empezando tu vergüenza, güey. Si tienes, a ver, vamos a ver si existe como drag, drag, kicking ass, drag, beats, ass. ¿Está? Drag, beats, ass. No, esto es como una... No, esto solo está agresivo. Esto solo son afroamericanos siendo agresivos. Drag, beats, homophobic. Como ese video de un morrito que le hacía, que lo estaban buleando y en eso lo... ¿A que le hace una llave? Ah, le hace una llave al bully. ¿No viste el güey que le hace la de Rey Misterio a un... A un niño, a un bully? Como que el niño está acá peleando. Ese video existe, güey. Y le hace... No es la Rey Misterio. ¿Cómo se me hace que le ponen las piernas así y se hace un remolino? El... Es una muy famosa, güey. Sí, sí, pero si es un bully, porque según yo es jodiendo. Está preparado. Según yo está preparado y lo que quiere al contrario es molestarlo. Pero si tiene esos videos, mándenlos, porque sí me gustaría mucho ver a un drag. Sí, eso sí es algo que me gustaría ver. Siento que eso va a pasar N veces. Sí. O sea, en la calle de repente y que empiecen. O sea, alguien que esté trabajando en la calle con el oficio más antiguo del mundo es el de la prostitución y que le... le parta su madre entre ellos y el PIMP. Que el PIMP le entre y también como... A mí una amiga, las prostitutas la salvaron de un crimen sexual, güey. O sea, ella iba entrando a su casa, vive en Sevilla, vivía. Y un güey como que la empezó a jalonear en la chingada y ya se estaba poniendo el pedo peligroso. Llegaron tres trabajadoras sexuales, güey, y le rompieron el hocico pero hasta con azos en la frente. ¡Cara, cara, cara! Y el güey a callar, güey, la verga, no sé qué. Y le dicen... Métete, mamacita, ahorita le hablamos a la policía. Y se meten a mi amiga así como de... Me acaban de salvar la vida las trabajadoras sexuales. Está increíble esto, güey. ¡Wow! Diciendo que tienen varios paros así en la calle, o sea, que no es el primero que se rifan. A mí una vez me paró una patrulla por dar mano una vuelta y me estaban chingando y les decía, es que no traigo ni siquiera dinero. Y entre varios drags que estaban en la calle haciendo su trabajo de escaparate para labor sexual, se acercaron a los policías y empezaron... ¡Ay, ya! ¡Déjalo! ¡Está chiquito! ¡Eso sin querer! ¡No trae ni dinero! ¡Va, va! ¡Ya, Rubén! ¡Cómo eres, mamón! ¡Ya, déjelo ir! ¡Ya! ¡Siempre que vienes pedo, te pones intransigente! Me libraron, o sea, no se agarraron a taconazos por mí, pero me libraron esa vez de la policía exigiéndole. Y el policía dijo así de... ¡Eh, no sabe bien! ¡Tiene razón! Las señoras, las señoritas. Ya, ya, Stephanie, perdóname. Stephanie, perdóname. Ya, vuélveme a hablar. ¿Te acuerdas de hasta en Las Mejores Familias? Obviamente. ¿Qué etapa de la televisión es esa? O sea, ¿qué pasaba en ese Televisa y el productor como que sí era un genio, ¿no? El productor es el productor que sacó Dury Directo. Que era el de los gemelos Brennan y tenían estas noticias sensacionalistas y después pegó tanto Dury Directo. ¡Duro y directo! Esto es de los 90. Ajá. Y entonces pegó tanto Dury Directo, tenía tanto rating que el güey le encargaron a hacer un talk show y se fue full mental, güey. Y hizo hasta en Las Mejores Familias con Carmen Salinas como host. ¿Te acuerdas del público? Había... Había unos jueces. Ahorita los vamos a ver. Es que como hablaste de los gemelos Brennan, quiero poner a la gente en contexto. Porque mucha gente no sabía de los gemelos Brennan. Que para quien esté escuchando esto en Spotify que nos cobra 600 pesos al mes por hacerlo y no debería hacerlo. Estamos viendo a los gemelos Brennan besar a un niño con síndrome de Down. Chocarla con unos bomberos. A veces se parecen un chingo los gemelos Brennan. O sea, sobre decirlo, pero... Hicieron otro que se llamaba Fuera de la Ley. Fuera de la Ley. Aquí está. Cuando el delito se vuelve noticia, seguro hay alguien fuera de la ley. Ahí estamos viendo a los gemelos Brennan ejercitarse, convivir con las autoridades. Este sí me acuerdo. Lo ponían en los créditos cuando se acababa. Estamos viendo esgrimiendo espadas en el estudio grabando. Ahí está el coro, mira. Sí, sí. Barras, barras. Sí, sí. Sabes eso. Y de eso... Tenía la combi de fuera de la ley. Y entonces esto se volvió... El productor desechó este proyecto e hizo hasta las mujeres familias. Es un estilo de producción... Síganme para más consejos de televisión. Es un estilo de producción que real... Ya ha desaparecido mucho la televisión, pero se mantiene en canales como Multimedios. Ahora está la gente en Multimedios, ningún problema, pero el formato real, 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 que en su momento lo hacían en Tempranito, probablemente en TV Azteca. Es un formato que se llama Chichi Sin Algas. O sea, así se llama el formato. No estoy como poniéndole un apodo de lo que se trata. Así se llama... Alejandro Romero era el productor. Ajá. Decía, yo levanté tempranito metiendo producción en estilo Chichi Sin Algas. Así se llama Chichi Sin Algas el estilo de producción. Que cuando hiciste la barra de Radio Fórmula, me acuerdo que estábamos grabando este intro plano secuenciado. Pónmelo aquí, Dani. Y había una escena con unas mujeres en una alberca vacía con las que brindaban y Ricky Moreno vio a las mujeres y fue con el productor y le dijo ¿qué hacen en bikini? Aquí no, 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 no. Esto no es... Vamos a andar promocionando sexualidad o aquí que estén vestidas. ¿Qué traen puesto, chicas? ¿Tienen frío? ¿Qué se quieren poner? ¿Se quieren poner? Ve, por favor, adelante. Adelante. Y que en nuestro intro no salgan nenas así. ¡Qué diversión con los chavos vestidos y nosotros emperados! Todos vestidos menos las mujeres. Y cambiaron eso. Eso se me hizo algo muy chido. Pero este Televisa estaba fuera de control. O sea, había mucho dinero. Tengo esta teoría que el pastel publicitario se repartía de una manera distinta en esa época. Antes, lo que ingresaba de dinero de publicidad ingresaba a comerciales de Televisa e ingresaba a revistas, a periódicos que pertenecían al grupo. Y cuando entra internet, Twitter y las redes sociales, etcétera, el pastel se parte en mil pedazos. Y todos estos lujos que tenía Televisa que era de yo te pago una exclusiva de un millón de pesos que sabemos de gente que tiene exclusivas de un millón de pesos en Televisa. Pero el tema, por ejemplo, es que olvidas que estos programas tenían un rating escalofriante. O sea, el programa de La Rosa Guadalupe es el más visto en la República Mexicana, period. Sí. O sea, si es, vamos, tú dirás, ay, qué pendejado, México no es así. México, súper. Eso dicen que decía el Tigre Azcárraga, que la gente quiere basura, yo se la doy. Aquí estamos viendo en pantalla a una mujer chimuela bailando cancan. Y vamos a ver el público. O sea, era como un programa donde solucionaban problemas. Muy a la Jerry Springer, me divorcié y mi suegra sufre por no ver a su nieta. ¿Y quién está de juez, Chumel, para la gente que esté escuchando esto en plataformas de audio? En pantalla, principalmente tenemos a Carmen Salinas esgrimiendo el micrófono como la voz cantante de esto, ¿no? Entre el público está una Marilyn Manson, podría decirse, ¿no? No, es como un vampiro. Es un vampiro, fíjate, tiene como el deseo de vampiro. Hay un vampiro, está un hombre lobo. Hay un güey adelantado a su época que trae cubrebocas. No, es como Lector. Bueno, pero está protegido. Está una persona que tiene las orejas deformes. Ajá, una mujer lobo que es una condición real esa, o sea, como que salen pelos. Y a la izquierda de la señora Salinas tenemos a un alien. A un, una botarga de alien que opinaba. O sea, a medio programa daba su opinión la pinche botarga de alien. Porque el tema es que el alien sabía escuchar español pero no sabía hablar. Entonces hablaba, pero tenemos la declaración del alien, ¿no? Y un güey de gorra amarilla. Me encanta que, o sea, como y gente. Y un choc. No es que la odie, sino que... Sí, sí la odie. Sí la odie. ¿La odias por ser bonita o qué? Sí la odie. Tiene mucha... Sí la odie. ¿El niño? Él es más gay. Señora Sofía, por favor, a ver si ella habla a ella. Bien. El vampiro está en papel. Ah, el aplauso alienígena. El alienígena aplaude así y te está cargando un bebé alienígena. Ah. O sea, es que ¿qué hacía el productor? Esto es algo que voy. ¿Qué hacía? O sea, ¿quién era el productor? Eso que decía, traigan un hombre lobo, pinten ese güey de vampiro, güey. Este güey chorejón, vente a sentar, pinche furcio, güey. Y siento que le decían de, a que no metes un alien, güey. Te culeas a meter un alien con un bebé alien. Pero, o sea, había en esto, juntas, gente echando desmadre o solo mucha cocaína. O sea, eran decisiones como de, ¿sabes qué? Deberíamos hacer más a las mejores familias que estaría muy riquísima que mañana, porque es así, un día entre semana, mañana que lo grabemos, que el alien traiga otro alien, no te pases. ¡No mames! ¡Te pases de verlo! Atrás del vampiro y que sea su mujer, güey. Vampiros alienígenas. Vamos a ver qué, es que quiero ver cuando opine el alien. Ahí está el alien. Ah, no. Sí, sí es cierto. Mónica, escúchame. ¡Ay, güey, güey! Los metiches, así se llamaban. Los metiches. Los metiches opinan. Ok, entonces esta era la sección en la que... Los metiches son una mujer de cuerpo pequeño y una... ¿Draga? ¿Draga? Sí. Mira, Mónica, así es ella, así siempre dice. Mira, Mónica, lo que pasa es que tú eres una egoísta. Pues sí. Mónica, escúchame acá. Esta chaparrita tiene más ego que calle, güey. Pero el tema es que... Dice, escúchame, acá. Lo que pasa es que tú eres un egoísta. Ajá. La sabiduría que te trae medir uno a diez, güey. El culero de mi abuelito decía, yo no confío en la gente chaparrita. Tienen el corazón más cerca del culo y se les apesta, güey. Pero era un señor de Puebla muy grande, o sea, también, o sea, de muy... Como diría el tío Robert, ¡es un puto chiste! ¡No pasa nada! ¿Tienes que eres una egoísta que estás viendo sufrir a tu suegra? Sí, sí eres una egoísta. Sí, sí eres. Porque nada te quita porque dejes ver a la niña con tu suegra, oye. Los problemas entre tú y tu marido, muy aparte. Pero a ver, la señora cómo está llorando. No te metas. Sí, sí me meto porque eres una mujer egoísta y ambiciosa. Que no sé qué es lo que quieres. No sé qué es lo que quieres. Hola a usted, señor Alberto, amárrese sus pantalones y obligue a la novedad. Gracias, Beti. Gracias, Beti. ¿Por qué lloras, señora? ¿Por qué lloras, señora doña Sofía? Nada super host, Carmen Salinas. Me acuerdo en uno, recuerdo este porque a mi abuelo, el otro, el materno, le mamaba verlo como objeto de diversión. O sea, un contador que trabajó toda su vida se retiró y se retiró y se puso a ver una pendejada en la tele. Y le fascinaba a ver ese pedo, güey. Se la pasaba viendo pura mierda y nos decía... Es que no lo apreciamos en su momento como una cosa surrealista, ¿no? Sí. O sea, mi abuelo Vidal sí lo entendió. Mi abuelo Vidal lo sano Oliver. ¿Pasen por acá, señor? Patarones italianos. Este, lo entendió y una vez lo estaba viendo con ella y una señora se está quejando y dice... Además, es una vieja cochina. Todo el tiempo se está comiendo sus patitas de pollo. Y Carmen Salinas le dice... A ver, a ver, a ver, a ver... ¿Qué tienen de malo las patitas de pollo? A ver, ¿quién aquí no se come patitas de pollo? El público dijo... Sí, las patitas de pollo Valentina. ¿Qué chingues su madre? ¿Tú has comido patitas de pollo? Sí, una vez con Daniel Sosa grabé un ñam ñam en el que hacíamos rosca y Daniel Sosa afuera dijo como... ¡Uy, unas patitas de pollo! Entonces nos compramos unas patitas de pollo. ¿Y qué tal? Rico. Prefiero la piernita de pollo que la patita de pollo. Ajá. No, a mí se me dio muy profundo. ¿Te acuerdas esa canción de piquito de pollo? Sí, claro. Qué innecesario, ¿no? Ivonne Avilés. Ivonne Avilés. La conocí en un bar de Mexicali. ¿Y qué fue de ella? No, ahí está haciendo... Toca en un bar. Ay, no. No toca mal. Sí, pero chasta. O sea, no es... Sí, o sea, pero imagínate que... Es el éxito que ella pensó, güey. Y la gente dice ahí viene la piquito de pollo porque siempre iba, ¿no? Entonces era de... Verga, ahí viene la piquito de pollo que es ese achar. Y Ivonne Avilés te mandamos un besote ahí. Como el Martín Rica, ¿no, güey? Como que el Martín Rica le echa... No, eso es Imanol, güey. Para que veas cómo te vale, verga, el legado de Martín Rica. El legado. El legado. No, no. No, 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 no. Por lo que sé, Imanol, me gusta decirle... Ves que se llama Imanol, ¿no? O sea, no necesitas el apellido. Pero ves que como a The Rock, por ejemplo, le ponen como Dwayne, entre comillas, The Rock Johnson, ¿no? A mí me gustaría como que Imanol hiciera una película y se veía como Imanol, Imanol Landeta. Para que no se confusa. Imanol, Imanol Landeta. Faye, Faye Rodríguez. Pero la puedo decir, ¿sabes? No, por lo que sí, Imanol Landeta se quedó calvo. Me pones aquí foto de... Creo que es un horrible Photoshop de Tevenotas, pero qué divertido. Imanol Calvo, ¿lo has visto? No. Sí se quedó calvo. No, pero el Tevenotas es una mierda. No, pero... Y también la revista de mayor tiraje en México junto con el Atalaya, la que reparten los testigos de Jehová. No sé si sabías esos datos. Y el libro vaquero. También. Esas son las revistas con mayor tiraje en México. Pero es que la calvicie no conoce de fama. O sea, no conoce de legados y no respetó a Imanol. A mí me va... Yo me voy a quedar calvo, güey. Yo ya sé cómo voy a... Vivir. Cómo voy a estar. Ajá. O sea, pues yo voy a estar calvo y gordo, güey. Ya lo sé. Ah, está... Está calvo, güey. Sí, pues... Sí, güey. Allá vamos todos, güey. ¿Para qué nos hacemos, güey? No mames, sí está bien calvo, güey. Y es guapo, ¿no? Es una persona bella, güey. Sí, y por lo que entiendo produce, pero... Imagínate, el Martín Rica así tocaba el pianito y todo y así. Pásate, Ro, pásate. ¿Cómo estás, Ro? Ro viene de terapia. ¿Cómo te fue de terapia, Ro? Se refuerda a tu terapia. ¿Bien? Sí. ¿Sí? ¿Descubriste cosas nuevas? ¿Llegaron a nuevos lugares? Le estaba platicando. ¿Nunca he ido a terapia, güey? ¿Cómo es? ¿Qué? ¿Nunca has ido a terapia? No. Ve a terapia. Te voy a pasar el teléfono de un cabrón. Sí. Es bueno, sí. ¿Podemos platicar de tu...? ¿Sí? No, yo respeto mucho la terapia. Solo no he sentido la necesidad de ir. Ro y yo vamos con un güey. Oye, espérame. Yo te quiero preguntar algo muy raro. Si no he sentido la necesidad de ir, ¿también es signo de que deba ir? Sí. Sí. Tienes que querer hacerlo. A través de tu mierda, José Manuel. No, me interesa. O sea, pero el tema es como... Nunca he sentido como de güeyes, debería ir. Ok, conocemos... Yo también no lo había... Como que hasta que ya tu cabeza está como... Demasiado saturada de cosas. De cosas y que... Aquí abordamos el tema de la neurosis. No quiero contárselo a mi novia, ni a mi amigo, ni a nadie. Ah, ya. Se lo cuentas en un espacio que él crea donde sabes que hay confidencia. Sí. ¿Y cueltas cosas que ni siquiera le podías contar a nadie? A nadie, güey. Y a algo le vale madres, güey. Muy cabronas, ¿no? Que ya dándole tú esos temas, dices, ah, no, pues es que tú, mijo, traes esta bronca. Traes esto, papá. Y luego te ponen un ejercicio como de güey, cuando te pasas esas madres, procura algo. El terapeuta al que vamos, Rodrigo y yo, es bastante bueno para explicar cómo lo conocí. Yo nunca he sentido la necesidad de ir a terapia. Porque eres un perro egocéntrico. Puede que sea eso. Y porque siento que la terapia, no, la verdad es que se me hace que la gente que tiene que ir es cuando a veces periodos de depresión o periodos de esas cosas, ¿no? Esas son cosas muy claras, ¿no? Por ejemplo, yo lo que te quiero decir es si el terapeuta es un doctor, yo no he ido por un dolor de estómago. La gente va porque tengo cinco días de diarrea. Claro. Pero tú me contabas que sí vas simplemente por el hartazgo de cotidiano, ¿no? Claro, sí. De hecho, ese es el problema que dicen que sucede. Ajá. Que ya hasta que estás tirado en el piso es cuando vas, güey. Exacto. No esperes a que llegues. Es muy del mex eso, güey. O sea, ir al doctor hasta que ya tienes aquel tumor así de otra cama. Entonces no esperes a estar en el piso, güey, para poderte empezar a tratar estos pensamientos o estas cosas que traes de un pasado o de un presente. O lo que sea. Y lo que dices es, por ejemplo, y tienes mucha razón en eso, decir, no me voy a quejar del trabajo en el trabajo ni de mi familia con mi familia. Entonces vas con otro brother que sabe que chingados y le vales verga. Entonces te dice, mira, lo que tú tienes es esa vez, esa idea. Sí, sí, sí. Ahora, también encontrar un buen terapeuta es interesante porque uno de los escritores, José Ara Zúñiga, me decía, güey, estaba haciendo como casting de terapeutas y de repente llego con un güey y le dice, es como que la entrevista es chido. Y luego le dice el güey, pues sí, eso es muy de los capricornios. Y dice, no me jodas, te voy a confiar mi salud mental y me estás lanzando pisis. O sea, chingas a tu madre. Perdón para toda la gente que quiere el horóscopo, pero no quiero un cuarzo cuando me están operando, mi bro. Es que va a salir mal el bypass gástrico porque ahorita es mercurio retrógrado, mi rey. Siéntale cómo te va. O sea, también es un poquito de profesional, un poquito de ciencia, digamos. que tenga estudios. Y el tema es que luego hay malos o terapeutas que no te checan. Ajá, o terapeutas que les vales verga y no más te quieren mandar medicamentos o que no te están escuchando. Pero el punto es que encuentras uno bueno y es chido y este al que voy es tan bueno. Ahí te voy, es tan bueno que se lo voy a recomendar a Rodrigo, entonces vamos al mismo. Ahí te va como lo descubrí. Shoutout a Morán Casting que pues tú dices que te tendieron la mano. No, no, no. A ver, o sea, las Morán, son cuatro hermanas, me han rescatado toda la vida. O sea, el tema es, no lo quiero sonar mamón, pero yo soy quien soy gracias a esas morras. Una de las menores, Aileen fue la que me invitó a vivir acá al DF, me dijo de güey, no hay pedo, todo chingón. Cuando renuncio a mi trabajo y me quedo sin empleo, Leslie fue la que me dio trabajo. Cuando pega mi pedo en HBO, Michelle fue la que me representó y ahorita que ya estamos como en otras ondas más altas, Emily es la que ahorita me está coordinando. Entonces las Morán para mí han sido mis hermanas, güey. Pues justo me quedé en un papel pequeño. Son grandes personas. Son grandes personas y son bien chambeadoras. Shout out a las Morán. Y súper honestas. Sí, true. El pedo como es. En Morán Casting, gracias a ellas, conseguí un pequeño papel del cual no puedo hablar nada más, pero hicieron un curso para que sepas cómo lidiar con los castings. Yo dije, si le quiero caer bien a las Morán, pues tengo que ir al curso. Y además, pues es un curso. Entonces era un intensivo de tres días que empezaba como eso de las ocho de la mañana. Fue viernes, sábado y domingo. Empezaba como eso de las ocho y terminaba como eso de las siete. Te daban escena, etcétera. Pero habría con una meditación de un güey. Entonces nos ponen esa meditación, este cabrón como de brinquen y no sé qué y la energía al piso. Y no te pasó que tú, ay, es que pendejo. Yo estaba de que ya vamos a empezar. Y aparte nos dice esta meditación es de Osho. Y yo, yo me igualo al country y Osho es una mala persona. Osho es un terrible humano. Pero este güey pues sabe, esto es la percepción de cada persona, ¿no? Él divide lo asqueroso que fue Osho en su vida, Checking Wild Wild Country en Netflix, de las enseñanzas que ha dejado. Es como que te cague Michael Jackson, no le quita lo chingón a trailer. Exacto. Entonces, justo el documental tiene como un personaje que defiendes, o sea, que al final dice, chequenlo. El güey dice, entonces como que te deja claro el documental que pues hay pa' todo. El caso es que nos pone esta meditación de Osho y yo dije, Osho. Y que se trataba brincos y respiración y la madre y nos acostamos y nos dice, ahora van a experimentar un poquito de pues varias emociones. Se van a acostar cada quien en su espacio, van a ver hacia arriba y puede que se rían, puede que escuchen a otros llorar y si ustedes no están riendo, si ustedes no están llorando, no pasa nada. Cada quien interactúa distinto. En este tipo de meditaciones. Entonces nos acostamos, totalmente sobrios, te lo juro. Nos acostamos y hay gente que empieza a cagarse y risa y hay gente que empieza a llorar y yo no sentía nada porque yo dije, esta meditación es de Osho y Osho se va a la verga. Y en eso una compañera, no voy a decir el nombre porque es una actriz, empezó a berrear, güey, no mames, pero como Magdalena, güey, empezó a que... y dije, ay, güey, este cabrón nos dijo que podíamos hacer lo que quisiéramos, güey, que nos podíamos cagar de risa. Entonces dije, no mames, tengo la oportunidad de mofarme de cómo está llorando alguien por primera vez sin que se entere. Sin ser juzgado. Sin ser juzgado. Si la morra empieza... Y yo empiezo... Yo estoy golpeando al piso la risa y dije, todos piensan que estoy en un trip, pero yo me estoy cagando de risa de esta morra que está berreando de manera innecesaria. Y yo... Y yo hasta decía, es que no mames y que podías decir lo que quisieras. Y no estás a hacer que este güey, no te miento, chumel. Me presiona el diapar aquí, me hace así y dice, déjalo ir. Y empecé a llorar. Yo no creo en estas cosas, José Manuel. O sea, el güey te hizo así, y luego... Y empecé a berrear, cabrón, y a pensar en mi familia y la gente que le había fallado, etcétera. Este güey, o sea, te lo juro, no es... Le digo, déjalo ir. Déjalo ir. Y justo una chava no llegó porque estaba en un casting ese primer día y todos le dijimos así, mañana tienes que llegar temprano a este... Está verguísimo. Y le platicamos así, mames, es sencillo. Tú llega este pedo. Vi el otro día esa morra, güey, y me dice, no mames, ¿a qué hora vas tú? Porque yo también estoy yendo con ese güey. O sea, que... Órale. Al día siguiente lo convenció. Y este... ¿Puedo platicar? El tuyo, Rodrigo, es una persona que nunca llora. Rodrigo tiene 19 dedos y el día que perdió uno y el día que perdió uno no lloró. ¿Es real? En ningún momento lloró. ¿Por qué no lloraste? ¿Por qué no lloraste? ¿Por qué no lloraste? Está impresionante ver tu mano, pero... No es porque fuera fuerte, sino también porque el cuerpo libera como un líquido que hace que... Semen. Como que... Arrenalina. Los doctores. Semen. Semen alienígena. Que hacen que... Que tu cuerpo como inhibe un poco el dolor y el shock. No, se desconecta del shock. Ajá, claro, claro. O sea, no lloraste en ningún momento del proceso. Y no... Después. Lloré cuando me pusieron como... Como una anestesia. Ajá. Pero fue porque por el dolor de la aguja que era del tamaño... Oh, la verdad, sí, una cánula, cabrón. Ajá, pero de ahí... A lo que voy a ver es que Rodrigo no llora. Entonces le dije, ve con este güey porque este güey me hizo así un día y me puso a llorar. Y te hubo tan clandos y me puso a llorar. Ajá. Cu, 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 cu. El de Kilby. No sé, sé. Es que yo me parecí porque dice... ¿Te persinó? De Chepard. Y me dice, ¡Gutan! ¡Gutan! ¡Gutan Pau! Él los dice. ¡Gutan Clan! ¡Pau! Y entonces fuiste con este brother y de... Es que mi mamá... No, güey. No lo dejaba... No lo dejaba. Y te hace como la relajación y todo. Y aparte, ¿no creas que es ira que te dicen? O sea, el vato te escucha y te dice ¿Y cómo era el pedo? Cuéntalo, cuéntalo, cuéntalo. Yo te... Pues, en ese ejercicio al final, o sea, le puedes pegar a un cubo con una chingadera, güey. Grítale a tu miedo. Grítale que no. Pues, yo iba a grabar con Medi Central cuando fui con este cabrón y le dije, tengo miedo porque voy a rapear, porque tengo que costear, porque la madre me dice, pero lo sabes hacer. Entonces, me hizo cruzar ese miedo a través de golpear un cubo, güey. Y decía, yo andaba como cañigo grabando con Medi Central porque yo había visto a este cabrón en la mañana y él me había convencido que mediante esa dinámica yo estaba seguro y listo para ese momento y por eso me habían contratado para hacerlo, ¿no? Y era como que vencí ese miedo. Pero dentro del... Y lo hice este cabrón, güey. Lo hice que como... Lo hice este cabrón, ya. No, lo hice bien. Pero lo que hace este güey en un momento de ejercicio y a la respiración, etcétera. Tengo que te pique el diafragma. ¿Y qué te dijo a ti, Ro? Nunca le había tocado o presionado tan fuerte a una persona en el pecho, güey. ¿Para qué llorar, güey? Le tuve que presionar el diafragma durísimo. A mí me lo ha presionado y está cabrón durísimo y te... Sí, o sea, me presionaba el pecho. Yo no como... Ajá. Me dijo... Y de repente... O sea, se vio que me agarró la espalda y... Vergas, güey. Vas para adentro. Presiona y luego te... Y luego te suelta el güey y te pasa un cojín y te acuestas en el piso y... Adiós, Nicanor, güey. Piensa en eso que me acabas de decir y pide perdón y... Fuck that shit. A la verga, güey. Y sigue ahí berreando. Sí, sí, sí. O sea... Como que te desatoró algo ahí, güey, ¿no? O sea, es que... Sí, sí. Por ejemplo, ahorita que voy llegando de allá me... Te dice, platícame, ¿cómo vas? Ah, todo bien cool, güey. No mames, me sentí verguísima. No, 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 no. A ver, ahora vamos a este momento. Y se pone dinámica así. Y te jalan la pata así de... Ah, todo cool, güey. Pero te acuerdas de esta manera de tu papá? Habíamos hablado de esto. Entonces, ¿qué pasó en este momento? Lo evadiste, ¿no crees? Yo así... Creo que sí. No me ríes, te da a pensar no me da risa en la reacción. Sí, sí, sí. O sea, que dices, verga, güey. O sea, sí, sí desmenuza cositas ahí en tu ser. Oye, qué verga, brother, güey. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Él y muchos, ¿eh? Pero él y muchos, o sea, y lo que decíamos, rayos, es que te permite tener un mapa mental de tus sentimientos. Entonces, es mejor identificarlos y decir, ah, oye, estoy triste, ok, voy a lidiar con la persona triste que estoy. Y un día te vas a levantar y, ah, hoy estoy cansado. O sea, el chiste de este pedo es aprender a identificar qué chingados está pasando. Entonces, así es como busca ser mejor persona. Entre otras cosas. Una dinámica muy chida que tiene, que te voy a poner y se las vamos a poner ahí en casita, es, cierra los ojos, vamos a trabajar un poquito con tu memoria sensorial y necesito que, esto te va a decir un chingo de tu infancia y de tus cosas y de todo. Necesito una foto en la que no estén tus hermanos, que estés tú solo con tus papás. ¿Qué estás haciendo tú en la foto? ¿Qué está haciendo tu papá? ¿Qué está haciendo tu mamá? ¿Dónde están las manos? ¿Hacia dónde están viendo? Y hagan ese ejercicio en casita. Imagínense cómo es la foto y te proyecta varias cosas de tu infancia, de, o sea, bla, tienes memoria sensorial rápida, como que le llegaste a la foto rápido, ¿no? Ahora, ¿sabes qué estaría padre hacer? Hay que hacer una segunda parte. Voy con este brother y hay que hacer un programa de qué chingos pasó. Sí. O sea, como un... El posterior. Sí. Este es el previo a terapia. Ajá. Y tú estaría padre para todos los cuates que están diciendo, ay, yo tampoco necesito terapia, no mames, mi terapia es el alcohol. Y decir como de, bro, sí, fue un pedo. O sea, ¿no? Te tendremos de vuelta. Sí, te tendremos de vuelta. Constructivo, ya quedó chumel, queda de vuelta cuando... Sí, cuando vaya a terapia y que llegue yo iluminado. Con esta persona. Pero te voy a decir cuáles son las palabras más honestas que existen, güey. Son las de cuando el marciano de hasta las mejores familias... Opina. Opina. Es un ejercicio de terapia de los más avanzados. Adiós. ¿Cómo se... ¿Cómo? ¿Cómo está tu niño? Le empachas. Hay medicinas que son de hierbas dos. Ay, qué meme, 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 meme. A ver, también todo lo que en la reláx. Ponlo otra vez. Ponlo otra vez. Y mientras le... Aparte, el empacho. Porque hay empacho marciano. Mientras, mientras cargas... Cuando come mucha garnacha marciana, ¿cómo le quitas el empacho marciano? ¿Cómo se... ¿Cómo? ¿Cómo está tu niño? Le empachas. Hay medicinas que son de hierbas dos. Ay, qué meme, 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 Claro, también todo lo que en la reláx. Con el doctor, el doctor, el doctor inyección. Carmen Zainas es la verga. Carmen Zainas es la verga. Amo que siempre que pasa algo de coyuntura, le preguntan a Carmen Zaino su opinión. Ay, pues yo creo que... ¿Te acuerdas cuando me preguntaron a Belinda y dio un gente que era bisexual? No. Que dijo, no, mi Belinda ya come de todo. Así dijo. Es una gran cosa para decirle a alguien. Claro que no, güey. no, ponle así, mi Belinda ya come... ¿Qué hace Belinda? Ajá. No, mi Belinda ya come de todo. Arremete contra Belinda, ¿estamos seguros? Oye, tiene varios en los que arremete contra Belinda. Le responde a Belinda. Hace seis años. A ver este. Vamos a ver este. En los mil cuatro, tú eres. Ah, chinga tu madre. vale, Es un speaker motivacional, ¿en serio? Nos agraron un speaker motivacional. Lineal, expo... ¡Oh, guáquela ya! No, guáquela, pinche. Carmen es directa al señalar que Belinda si deseaba sacar provecho económico de matarse. Radio Fórmula, siempre en esas madres. Le mama Radio Fórmula. Yo seguía Twitter en Ra. Dije, ah, la Reforma no es un medio, voy a seguirlo en Twitter. Y luego dije, ¿qué coño es esto? Está bien cabrón. Está bien cabrón. Qué chido la estación en la que está, de policías. Sí, lo amo. Pero su Twitter es... Pero el Twitter es... Ajá, sí. ¿Quieres ver las malgotas de New York? Están cinco accidentes que se le ven los calzones a Galilea Montijo y a este pendejo, güey. Creo que es más real la página de Facebook del Capi Pérez, ¿no? Exacto. La página de Facebook del Capi Pérez, a donde va a morir el internet. Aquí está Jocú entrevistando a Salinas. Aquí podemos ver a Trunks. ¿Quién es este? Aquí podemos ver a Trunks. ¿Quién es este? Entrevistando a Carmen Salinas. ¿Te parece a... ¿Cómo se llama esta chaparrita twitera? Que es mi amiga de Mayde. Ah, sí, mujer. Sí, que es lesbiana, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Odiame, mujer? Odio... ¿No? Bueno, se parece a ella. Talento en esta criatura yo no lo... Tal, 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 tal. Tiene mucho talento. Si yo no hubiera talento en esta criatura yo no lo apoyaría. No. Doña Carmen acompañó a Abraham a la presentación de su video Chiquilla Bonita y aclaró su postura hacia Belinda pese a todos los ataques que recibe. No, ¿por qué la voy a atacar? ¿Por qué la voy a atacar este... Un... Un... Los... Los... Yo no puedo decir la palabra fans porque... Hubo una chamaquita que hasta me dijo te vamos a matar. ¿Y la retuite? ¿Y la retuite? ¡Guau! ¿Carmen Sainas tiene Twitter? Pero sabe de retuits y todo. O sea, no solo tiene Twitter sino lee... ¿Y la retuite? ¿Y la retuite? ¿Y la retuite? Sí, Carmen Sainas. O sea, sí va a ser un pedo cuando ella falte, ¿no? Sí. Como que sea una... Pero, ¿por qué está famosa ella? ¿Por las películas? Por... ¡Guau! ¡Me sigue! No, pero sigue a 23 mil personas. No, no es real. Siento que Carmen Sainas es como la TV no se ha hecho persona. No sé si la TV no es que se hizo real. Este sábado es de clásico tapativo, pero antes Enrique Bermúdez y Carmen Sainas tendrán una plática chidondón en un Facebook Live. Madre, es como lo vimos ese, güey. Imagínate al perro Bermúdez con Carmen Sainas. Dos instituciones de la comunicación. Pongan el link de ese Facebook por favor en los comentarios o mándenlo a farrel.contacto arroba gmail.com No mames, güey. ¿Dónde está esto? Oye, es Carmelita, güey. Pero Bermúdez Carmen Salinas. Güey, te digo algo bien. Pero Bermúdez es hipnotizado. No, no, no. Es que... Te digo algo... Aquí está, güey. No sabía que necesitaba ese video, güey. Aquí está el link. No sabía. ¿Qué necesitaba ese video del perro? El pelado. Te voy a decir algo, Berguísima. Ladra como cachorrito, ¿no? La patita. La patita del perro. ¿Qué quieren revisar primero? El debate tapatío entre el perro Bermúdez y Carmen Salinas. Creo que no hay discusión. Perro Bermúdez hipnotizado. Claro, güey. Es mi contenido favorito del internet, güey. Bueno, ponle para atrás. No, no, es que me lo... Ahí está hipnotizado, güey. Esto debía haber sido una lucha mundial. ¡Fuey! ¡Toni Camo! ¡Toni Camo, güey! ¡Toni Camo, güey! Ya sabe. ¡Toni Camo, güey! Duerme profundamente. ¡Toni Camo, güey! ¡Toni Camo, güey! ¡Toni Camo, güey! ¡Toni Camo, güey! Hasta el perro, ¿quién se relaja? No. Bueno, ya está. Ya podemos hablar tranquilamente. ¡Toni Camo, güey! ¡Toni Camo, güey! Ya podemos hablar tranquilamente. Podemos traer mariachi, no sé. Puedes hacer lo que quieras. ¿Cómo? Déjame ver cuando lo pone a hacer este... Otros senales, ¿no? A ver, aquí está. ¿A ver, aquí está. ¿A ver, aquí está. No va a llegar a ningún sitio? No va... ¿Qué dices? Hombre, que yo... Va a llegar. ¿Cómo no va a llegar si es un equipazo, hombre? Hombre, no. ¡Sabe, el Jaret! ¡Marquez juega! No sabes cuándo juega Marquez. Enrique, yo creo que... ¡Campeón en Barcelona! Enrique, no vamos a pasar de primera ronda. ¿Qué? ¿No vamos a pasar? Ahí, 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 ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí es algo vergonzoso. Cuatro, 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 cinco. Hay que estar. Pero, ¿y si no tienes tu equipazo? Sí, pero estás demostrando que no, porque dices que no vamos a hacer nada. ¿Por qué dices eso, hermano? Muy triste. Ya, ya. No, 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 no. Está llorando. Está llorando. ¿Por qué te sacas, me? No. No. Vamos a salir campeón. Vamos a salir campeón. El perro Bermúdez está abrazando Hugo Sánchez. Ya, Tony. Vamos a salir campeón. Está llorando el perro Bermúdez, abrazando Hugo. Espierta, la estrella, despierta ya. ¿Todo bien, Enrique? Puede, puede sentar. Aguas, aguas. Puede sentar. ¡Ay, ya lo despertó! ¡Sacó de la cabecita! ¿Cómo estás? Está portada de maravilla. Así, así. Duerme, sueño. ¡Ah, no vuelve a dormir, güey! ¡Qué poca madre! No puede ser, no puede ser. Bueno. Vamos a poner lo más contento. Cuando yo cuente trabajar despertar y cuando despierte, vas a estar narrando el partido, el primer partido de México. El primero de este mundial lo vas a narrar íntegro, completo. Pero resulta que yo te acabo de contar un chiste. Chiste se dice aquí, ¿verdad? Un chiste. Y de vez en cuando se te va a venir a la mente, según estás narrando. Y te va a dar mucha risa, mucha gracia. Voy a contar que vas a despertar. Vas a despertar. Narrando. Empezando a narrar el partido. Y tal, despierta. Uno, dos, tres. Ya, despierta. Bueno, pues va a empezar el partido, ¿no? Vamos, vamos a ver el partido. Venga, vamos a ver el partido. Yo sé, Osvaldo toca para Pavel. Pavel bien con ciña. Toca bien el... ¡Solo de desierto! ¡Jaret! ¡Jaret la tiene! ¡Viene Jaret! ¡Jaret tocando en la ciña! ¡Ciña! ¡Hace el fin sobre los aboncitos orales! ¡Laboncito toca para Jaret! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Pero ya, güey! ¿Se tropezó Jaret o qué? ¡Se tropezó! ¡Jaret! ¡Ciña! ¡La tenía sinche! ¡Jaret! ¡Che, Jaret! ¡No, mames! ¡Güey, no, mames! ¡Qué belleza es esto! ¡Güey, lo habrán hipnotizado! ¿Habrá entrado al mames? ¡Guau! Lo que sea. No, yo no creo que sea tan buen actor como para... Te digo algo, verranquísima del perro Bermúdez. Escuchen esta, la teoría del perro Bermúdez. De repente, Televisa se da cuenta que... Luis García y Martín Oli son una verga, y son chistosos y son frescos, ¿no? O sea, como que se escuchaba... ¡Fresh! Tú sabes muchísimo de fútbol, y por eso sabes de lo que te estoy hablando. ¡No, por supuesto! A mí te encantan los deportes. No, a mí te encantan los deportes. ¿Cómo viste el campeón de la NBA? Bien, muchos touchdowns de NBA. Lebron hizo contra los... O sea, los Lebrons contra los Bulls. Y Lebrons, muy bien, muy bien. ¡Qué caprons! Metieron muchas NBAs y ganaron la Copa. La Copa NBA. Bueno, te voy a decir dos cosas del perro Bermúdez. Una, durante el Mundial de Rusia nos subimos... Esto de historia es real. Durante el Mundial de Rusia nos subimos un chingo de gente, o sea, lleno de mexicanos hacia otra ciudad donde... Creo que íbamos a Rostov. Todos a un avión. Y en ese avión iba Luis García, Martín Oli, Zague, con quien creo que tengo una foto, va a estar aquí. Se las pedí en el camioncito. Y el perro Bermúdez. Todos en el mismo avión, güey. Y cuando entra Zague al avión, no había primera clasa ni nada. Cuando entra Zague al avión, todos los presentes ahí sabíamos cómo era su verga, güey. Todos. O sea, la vibra del avión cuando... Y la respetábamos. Todos estábamos así de que ya te vimos el chile, Zague. Y el perro Bermúdez lo único que hizo fue pasar junto a Zague. Yo dije, ¿qué le va a decir? Pasó y le dijo... ¡Zaguinho! ¡Zaguinho! ¡Illa! ¡Illa! De Iño no tiene nada. De Iño tiene... Zaguinho, parece brazo de Iño. Y una persona que, lamentablemente, ya se suicidó, me contó que se lo encontró en Ámsterdam. Y esto no lo puedo confirmar porque la persona que me contó está lamentablemente de suicidó. En paz descanse. Me contó que se lo encontró en Ámsterdam. ¿A Zague? No, al perro Bermúdez. Y que el perro Bermúdez traía una playera pirata de un equipo y les recomendó ir al Red Light District, que es donde están las prostitutas. Ya que digo, ya fueron para allá. ¡Uh, chulada! ¡Les va a encantar! ¡Zambombazo! Hay unos zambombazos ahí. Hay mucha área chica de la que... Pero, pero, vea, no mentía. Era el güey que no mentía. Entonces, me suena que esa anécdota es real. Sí. Perro Bermúdez, niégala si quieres. Pero ahí va una... Una bien cabrona del perro Bermúdez, güey. Amo, ¿cómo sabes del perro Bermúdez? ¡No! ¡No sabemos, güey! Ese es el problema. ¿Por qué Televisa no le ha hecho un documental, güey? ¿Cómo sabes tú del perro Bermúdez? Digo, lo tienes en tu playera aquí, güey. Tenemos a Diego Albin. Tenemos a Diego Albin. Pero en el cuerpo de Richie se parece al perro Bermúdez. Pero, bueno, ¿por qué no sabemos del perro Bermúdez? A ver. A no te pade. Güey, imagínate México, siglo XX, la biografía del perro Bermúdez. O sea, ¿cómo empezó, güey? Lo descubrió un güey en el metro. O sea, venía un güey en el metro y no es como... Y dijo, tipo, tu voz. Es un padre de Televisa. Es un güey que luchó por eso. Güey, ver a sus hijas hablar de él. Así de, mi papá es una persona uf, uf, uf. Y recontra uf. ¿Cómo poder saber más? Quiero saber más del perro Bermúdez. Quiero saber de su biografía. ¿Tenía pelo antes? ¿Cómo era, güey? O se lo quitó como una decisión artística. Solo sabemos que narra partidos y que tiene la bochitosa y que es un ídolo nacional. Editorial Clio, si nos está viendo Enrique Krause, por favor, nos surge el documental del perro. ¿Sabes quién lo haría muy bien? Que está en deportes. ¿Cómo se llama? El narizón, que es un genio. Ah, este güey, sí. Lati. Alberto Lati. Que Alberto Lati nos entregue una pieza de 15 minutos sobre la biografía del perro Bermúdez. Alberto Lati, quienquiera que sea usted, por favor, entréguenos una pieza. No, no, nunca voy a decir. Pero es Alberto Lati, güey. Es un tipazo, güey. Y pasos a ser a los países donde va a ser el Mundial de los Olímpicos años antes para aprender el idioma, güey. Ah, qué vergüenza, güey. Absoluto, respecta, Alberto Lati. Vergüenza el de Sague también. Pero ahí andamos, pero ahí andamos. Andamos y perdón. Aunque ahí sigamos, güey. Entonces, güey, a Televisa se le deja hacer fresco el perro. Y yo vi ese partido. No es como que consuma mucho fútbol mexicano, raro. Yo vi el partido en el que despiden al perro. A mí, tú me dices que van a despedir al perro de Televisa porque lo mandaban al gringo, al Televisa gringo. Ajá. Y bombo y platillo, ¿no? Ajá. Tributo en el Azteca, güey. Sí, claro. Si hiciste el pinche día del taco, organizas en el estadio Azteca la despedida del perro antes del Chivas América, lo que sea. Le das tantito, tantito spotlight. Sí. No, güey. Les valió verga y hacía medio partido al pobre perro como Oye, tú. Ah, por cierto, que ya te vas, ¿no, perro? Claro, sí, yo me voy a narrar los todos. Bueno, mucho éxito, perro cámara. Se vienen las nuevas voces. El pollo, ¿y cómo se llama el otro, güey? El Andrés Vaca. Y Televisa dice, ya chingamos, güey. Tenemos a dos millennials narrando partidos de fútbol y al pobre perro Bermúdez lo mandan al gabacho ahí como Ay, vete ahí con tus fans mexicanos, güey. A narrar al galaxi. Ajá. Y todos, no, así a narrar para el Televisa gringo, que tiene muy poco rating. O sea, le arrancaron al público mexicano. O sea, ahí está el perro Bermúdez narrando esos partidos ahí, tragando mierda. Y al mismo tiempo que hay como apodos de animales, vaca y pollo, ¿no? Todos sabemos qué pasó con ellos. Bueno, nadie sabe, ¿no? Desaparecieron del mapa. Digo, nada en contra de ellos. Seguramente su corazón está en el lugar correcto. Yo me acuerdo que los anunciaron porque en ese momento yo trabajaba en Canal 5. Y los anunciaron con bomba y platillos. Hicieron un concurso y los milenios. Y a la gente no le gustaron. ¿Y sabes qué sucedió? Al mismo tiempo, en Estados Unidos, este cabrón era un pinche madrazo, güey. El güey fue un putazo en Estados Unidos. Todos los latinos de que no mames que nos trajeron al perro Bermúdez, güey. Ya, güey. Entonces, el perro Bermúdez es un puto éxito, güey. Y Televisa tiene que ir por él de nuevo, güey. Imagínate esa junta. Yo como siento que el perro Bermúdez es hashtag tipazazazazo, güey. Imagínate la junta en la que se acerca Televisa después de... Oye, ya regresa. Un groseo, güey. Despidieron a medio partido. Ni siquiera te dejaron arreglar el partido. Como, oye, ya te vas, ¿verdad? Sí es cierto. Bye, ahí despídete a medio partido. Fueron por ese güey. Imagínate la junta. Despídete a medio partido, güey. ¿Eso pasó? Sí, güey. Falta de clase de Televisa, güey. Y ahí van por él, güey. Oye, resulta que te extraña el público y que aquí eres una verga. ¿Tú qué hubieras hecho, perro Bermúdez? De hecho, váyanse a chingar a su puta madre. Vengas, carga a chuparme el pito, ¿uno? Págame 10 millones. ¿Me regales su carro? Y lo maneje él. Y que él me lleve, güey, al primer partido. Que me lleve de Los Ángeles a la Ciudad de México. Y que me lleve a road trip con Emilio. Emilio, párate en el Kmart, ¿no? Quiero comprarme unas pantuflas, güey. ¿Cómo la ves, Emi? Emi, te estoy hablando, cabrón. Estoy hablando. Primero párate en el CVS por un medicamento, ¿no? Yo he dicho Melox porque me caído muy grave. Oye, Emilio, no sé si sabías que Nuevo Orleans tiene un rollo similar al del Red Light District de Amsterdam. Quisiera yo hacer una parada técnica. Allí espérame. Allí aguántame y el Emilio afuera del coche. Afuera de un G500. ¿Cómo que se engorrita? ¿Cómo que se engorrita? No, no, no. Y no lo apagues. Y no apagues el carro. No lo apagues. Y traje aquí a Tony Cano a que te hipnotice, güey. Porque ves que se siente a ser el pinchoso en televisión, güey. Para que llores y me digas. Suck, Mike. ¿Qué narras? El funeral de Chespirito, güey. Es que me está vestido de la chilindrina, güey. Si no, no quiero nada, güey. ¿Para qué narras del funeral? ¿Qué huevos? ¿Estás de acuerdo? No, mami. ¿Y se regresó entonces? ¿Y se regresó? O sea, John es un caballero. Yo no sé si el vato cobró un puto barote. Ojalá lo haya hecho. Ojalá. Pero si te andaba en la terrangona para ir a la pirata de la selección, güey. Ya con las... De nuevo, esto es rumor, ¿eh? Con las prostitutas de un dólar. No le va tan chido a mi perro. No le va tan chido a mi pro. La cosa está medio perra, güey. Te metieron un zambombazo en el cheque, mi bro. Te fuiste a penales en el contrato. Pero lo cobras en un año, ¿no? Entonces, vamos. Y el perro se regresó entonces. Y se regresó. Y hoy narró hace poquito el Mundial de... Oye, ¿y ahorita dónde está? Porque no quiero cagar como cuando me entrevistó José Ramón Fernández y le dije que estaba en Azteca. Y me dijo, no, 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 chumel, no, 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 no. En Fox Sports. Y le dije, ah, sí, sí. Es que no veo deportes desde ese. Con Raúl Olván. No, no veo deportes desde Deporte B. Oye, y fight el suyo. Yo fui a esa persona que le dijo a José Ramón Fernández que trabajaba en el... No, 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 chumelito, querido. Este momento ya estamos en Fox Sports. Oye, ¿qué dice el jefe? El jefe Salinas Pliego, ¿no? Dice tu voz, Richie Salinas. Ah, bellísimo. Este es el partido narrado. El clásico más antiguo de la historia entre el rebaño sagrado y mi amado Atlas de Guadalajara. Recebo una enorme sorpresa. Para mí es un gusto extraordinario. Tengo el placer de conocerle de muchos años atrás. Ver jugar a nuestra Chivas ya fuera con el América, ya fuera con el Atlas. Y tú como uno de los más maravillosos narradores de fútbol. Sí, es cierto. Sí, sí. Es de las más grandes. Sí, sí. Es verguisito que también nos va a faltar cuando no esté, güey. Sí. Nos va a volver cuando no esté, güey. Oye, y ellos están todos en el FIFA, ¿no? Eso me hace muy chingón. Al vato lo quitaron del FIFA porque la gente decía, ¡Ah, qué hueva el perro en el FIFA! Y entonces lo quitaron, güey. Y están los de ESPN. De hueva. Los argentinos. De hueva. Sí. O sea, Luis Menor. Sí. Kempes. Mario Alberto Kempes se llama. Ah, claro. Me parece. Me parece. No sé si ni siquiera son los del FIFA. La neta, soy un de la verga, pero ahí te va. Mi papá me regaló el disco de juego de Francia en 98 pirata y lo jugaba con el joystick en la computadora. Y desde ese entonces, como el juego era pirata, estaba todo en inglés. Desde ese entonces he tenido fascinación por el FIFA en inglés. Hernández. 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 Pavel Pardo. Yo cuando estaba chiquito jugaba con mi hermanito Emilio. Blanco. A hablar, a hablar, a narrar partidos en inglés falso. Decíamos como partidos de béisbol. Y Frank Stangen trigó el balón. Y Pebble. Y Skippy Leary. Focke Pardo. Y Spooking on the Poundary. Humbron. Güey, tú tienes una teoría verguísima que nos dijiste una vez. Que es que... Cuando... No sé, no sé, no sé cuál va. Ya, la voy a decir, vale, ve. Que cuando... Más topo chico. Es que dice que tengo varias. Que cuando... Espera, espera. Sí. No, no vates, no, no vates. De repente, pues, cuando el caballero se va a venir y es temprano para que se venga, ¿no? Entonces el caballero lo que hace es... Estás en el acto. Estás en el acto. Y vas a depositar la quintesencia. Pero llevas diez minutos y dices, no, yo quiero otros cuarenta, ¿no? Te fuiste diez minutos y dije, no, pero estamos aquí dobles turnos, ¿o qué? Menudo palo, bro. Menudo Saiyajin. Diez minutos con la cena, ¿no? Ocho es mi top, bro. Diez minutos con la cena. Diez minutos ya con el Uber y todo, ¿no? O sea, ¿cómo? Diez minutos y cinco de plática. Bueno, me dijiste que como tip, cuando te quieras venir, que es un tip que aplica para... Mucha gente aplica. Piensas en otras cosas. Chumel nos dijo a Alex y hace a mí que él pensaba en... Béisbol. Béisbol. Oye, si tú googleas thinking baseball, de eso trata. O sea, el béisbol es lo más asexual del mundo. Y tú es cuando estás como... Empiezas a pensar de... Y va corriendo para la quinta base por la vía. Tres, un tercio, un chocolate, dos outs y tres en el noveno inning. Y eso te da... Me acuerdo que aparte decías... ¿Te imaginas de ahí un pinche pitcher gordo persiguiendo una pelota, güey? Un pelotazo, ¿no? Alex Rodríguez al bat. O sea, ¿y es eso, güey? Y sale home run doblete por la quinta vía. O sea, o sea... Entonces, cuando vas a venir... Es eso, amigos. Háganlo en casita. Cuando estén en el arte amatorio y digas tú... Oh, quiero que dure más, pero... Y entonces empiezas a pensar en béisbol. Piensa en béisbol. Esa es la llave del reino. Y tu madre te va a decir de... Viejo, hoy te mamaste. ¿Qué fue? Ah, no escuché mal, me dio un par de consejos ahí en el podcast de Neurosis y Ánimo. Y pues hoy soy este tigre sexual que ves ante ti. Mi amor, te hago unas quesadillas. No sé mucho pedir. Es que hoy fuiste un tigre. Ah, mira, está el juego de los L.A. Están los mantarrayas de... Mira, están jugando los Yankees. Los padres de San Diego. Sí, sí, sí. Háganlo, amigos. Háganlo en casita. Experimientenlo. Vean. Y vean la mirada de satisfacción de sus mujeres. Muy bien. Muy bien. Qué buen home run. Qué buen home run. Qué buen chocolate te aventaste. No quisiera que estuvieras out. Sí, sí, sí. Veanlo, muchachos. Yo fui a un partido hace mucho y uno de los bateadores de un equipo en San Francisco era un latino que estaba bien gordo y le decían el Kung Fu Panda, güey. Y cuando entran los béisbolistas que están todos gordos. O sea, ¿sabes que un deporte no vale ver cuando sus atletas están gordos? Lo que decías, Anasi, ¿por qué tienen bolsazos uniformes, güey? Puedes usar cadenas en el béisbol. Puedes traer cadenas mientras lo juegas. El tema es que si el atleta está gordo es que no bajas nada practicándose deporte. O sea, Baby Ruth tenía diabetes, hipertenso y era el mejor. Güey, mascaban tabaco en el juego, güey. O sea, tú ves a, no sé, Ian Thorpe, güey, o ves a Pinches del Corredor, así bien mérgadosos. Los ves así bien mamados. Es que tu referencia estuvo muy anciana. Ian Michael Phelps. Sí, Michael Phelps. Pero el otro, el negrito que corre en Jamaica. ¿Cómo se llama? El negrito que corre en Jamaica. ¿Te refieres a Usain Bolt? Usain Bolt. Y ves a Usain Bolt. ¿Cómo se llama el hijo de AMLO? Es Ernesto. Es Ernesto. Y entonces, ves a esos güeyes están, güey, parecen crígling, güey. O sea, tienen unas mamadeses ahí, como músculos que no saben ni que existen. El jardinero de los Simpsons. Ajá, güey, ándale, sí. El jardinero de los Simpsons. Y luego ves a qué. ¿Y este güey qué hace? Es beisbolista. Buenas, ¿te quieres tomar una foto conmigo? No, señor. Tú estás un poco cansado que por eso juegan como cuatro partidos seguidos. En la misma semana. Exacto. Es muy poco cansado. Casi ir diario al vehículo. Seguro tienen caguamas así abajo. Uy, yo las pesía, güey. Así de que abren. Aguantame, aguantame, aguantame. Ahora sí, ya píchame la bola. Y les ponen su música para entrar. Entonces es chido estar en San Francisco y todos entran como de qué. Y en eso presentan al Kung Fu Panda, que es latino. De mi bestia, mi corazón, el amor que tú me diste. Sonando en un estadio en San Francisco, güey. Y un pinche marrano entrando, no sé, a batear o a pichar. No tengo idea. Pablo Sandoval se llama, güey. Con música de los payasitos que le gustan a Capi Pérez. ¿Cómo se llama? Los choripitos. Los choripitos. No, no. Al encargo de Capi Pérez. Estamos aquí con los choripitos. No, hombre, esos güey están cabrones. Oye, que te embarazaste hoy, ¿verdad? Sí, está muy embarazado, Capi. Vamos a tener un hijo. No, está muy padre. Es güey en Alexis. Ya, para que lo sigan en sus redes sociales. A los choripitos está muy padre. Qué bonito payaso. Siento que a Capi Pérez sí le dan risa a los payasos. Güey. Es que esos payasos son muy verga, güey. Pero el Capi es súper fan. Es súper fan. Y me ha dicho que son tipazos. Y me dice que, perdón que hable de los choripitos, no debería decir eso. Porque les fascina el hustle, güey. O sea, que sí, son los choripitos y mucho. Pero les gusta acá como a qué hora se cobra, cómo va a estar el contrato. Ah, sí. El chin chin. Acá como. No, les va chingó a los dos. Sí, choripito empresario. Siento que los choripitos ganan más que tú y yo. Puede ser, ¿eh? Sí. Sí, sí puede ser. Sí, sí puede ser. Sobre todo si Nacho veo como que se... Se va a hacer una bajada de sueldo. Sí, se va a hacer una bajada de sueldo. Choripitos, están buscando a Choripitín. ¿Hay algo que podamos ahí entrar? ¿Al tercero? ¿Al tercero? No, güey. Llámenme. Los payasos son como los bancos judíos, güey. Se queden en la familia siempre. Ah, sí. Necesito casarme con la hija del choripito. Una sobrina. Y entonces da risa porque ya traen un payasito chiquito. Miente así. Choripitín. Choripitín. Exacto. Pero han nacido sus pininos. Y luego dicen, yo soy Choripitín. Pregunta de Lagrimita y Costel, güey. Seguro ya hay un costelito. ¿Ya hay costelito? ¿O todavía no? Sí, ¿no? Debe haber. Debe haber. Pero sí es una mafia. O sea, es como la mafia siciliana. Es de... Necesito pertenecer a la familia para poder estar a los choripitos. No. Ok, sí. Si tiene una hermana chida de choripitos, yo quiero casarme con ella y despejar mi carrera. Y lo que sí es muy raro es cuando... Lo que sí no entiendo es a los otros payasos. A los payasos hot. ¿Como los guapayasos? Esos. Que nomás tienen como una rayeta pitada en la narizita y así la mamadez total. ¿Viste que mataron a un güey de un... Bueno, casi mataron a un brother. No, lo mataron. ¿De qué le...? El pepino. Que le metieron al pepino. Ah, sí. Es que hay uno que se llama El Platino. Y hacen un concurso que se llama El Pepino de Platino. Entonces, en un bar gay... Esto es real, 100%. O sea, tu mente milenio no lo puede entender. Sí, sí. Pero hay unos payasos mamados que van a bares gays y hacen concursos. Y hay uno que se llama Platino. Entonces, en un concurso que se llama El Pepino de Platino. Y le metieron un pepino, un güey, en la garganta y se ahogó y se mató. No, casi se muere. Casi se muere, casi se muere. O sea, el 30, los papayos salieron así como Oigan, no nos morimos. Digo, no lo matamos. No somos asesinos. Somos payasos. Por un poquito. Y no entiendo esta onda que trae Costel de... El Mario Bautista de los payasos. De cantar en serio. Es el Mario Bautista de los payasos. Ella es tan hermosa, tan fascinante. Es una princesa. Es una canción... ¿Sabes qué amo? Pero es un payaso cantándola, güey. Es un payaso cantando. Porque es un poco... Es Mario Bautista con una nariz. Está dead serious, así. Pero a mí siempre me ha fascinado los videos gruperos, las morras, güey. Porque estas morras son las que ves en el barrio de... Está guapa, güey. Y le dice, oye, amiga, ¿qué sale usted en el video de los... De los rileos del norte? Que está bien padre. Y le vamos a pagar una lana. Y vamos a ir todos a Miami. Y pasa la perrota en una... En un barco ahí muy chingón. Y la morra se dice, ay, ¿cómo qué? Bueno, vamos, vamos. Bueno, vamos. Pero puedo llevar a una amiga, ¿o qué? La pinche amiga acá ya va de hot. Oh, te trae a tu amiga, no sé qué. Siempre se junta con... Es que... Se junta con una fea por contraste. Es la estrategia del norte. Pues está la... Güey, hace poco le dije a... A Sabino de Agil. Le dije a Sabino... Dropping names. Dropping. Dropping names. Dropping names. ¿Nuestros amigos Sabino? Ajá, mi amigo Sabino. Gil Cerezo de Kinky. Y Diego Alfaro. Les dije, hay que janguear juntos. Diego Alfaro, güey. Diego Alfaro, bro. ¿Cómo invitas a Diego Alfaro? Bueno, mi atito, güey. Está cabrón, güey. Qué pedo de noche, güey. Acabo de correr 10 kilómetros. Está cabrón, güey. Les dije, hay que unirnos. Perdón, Diego. Con respeto. Hay que unirnos y salir. Y ser un gang de guapos. Y en eso dije, oh, fuck. Algo verga ahí, güey. Soy la amiga fea. Soy la amiga fea. Soy la pincha amiga fea. Exacto. Güey, el Gil está fit, güey. Diego Alfaro, ¿qué te dijo? Sabino tiene unos ojos preciosos, güey. Sí, güey. Y me haces la fea. El hielito. Oye, yo cuento los chistes, güey. Les traigo... Yo hay risa, güey. Cuéntame yo, a ver. Les traigo más hielo. ¿Quiere que les consiga drogas a sus chavas? A ver, cuéntanos un chiste. Háblanos de AMLO. Pues es que el choco... Sí, vamos a hacer los choripitos de ese crew de guapos. Sí, vamos a hacer los choripitos. Amo, ¿cómo quisiste introducirte al crew de guapos? Sí. Y luego me di cuenta como, fuck, soy la fea, güey. Mejor gang yo con... Le voy a hablar a pinche... A pixitas. A mí. A Lalo Lizarrarás. A Lalo Lizarrarás, güey. Ahí voy a estar yo de guapos. Al Josué. Ah, voy a andar con el Josué. Si el Iván Mendoza... A ese güey. A ese güey, el Vallarta, güey. A ver quién es el más guapo, culo. Hombre, sí, putos. Tengo todas mis extremidades. Oye, güey. De piel caucásica. Era la amiga fea de estos güeyes. Y es que fue juntarte con güeyes tan guapos, ¿no? Sí, eres como la... Pues puedo platicar con él porque él se ve seguro. Él se ve lindo. Ah, tú eres los videos de YouTube, ¿verdad? De YouTube. Te vi en la tele del internet, me dijo una vez. A mí una vez me quitaron un restaurante. ¡Stand-up! ¡Stand-up! Y tú... ¿Es un género? ¡Contador! ¡Marista! ¡Mili! ¡Notario público! ¡Huey de la verga que grita en restaurantes! ¡Ja, ja, ja, ja! A mí, ¿sabes qué me cae? Porque igual tú tienes como gente que te ve. No me gusta decirle fans. ¿Qué dices? Como de güey. Yo pienso igual que tú, güey. A mí, ¿sabes qué me pasa, güey? No me gusta gustarle a los mil reyes. Ah, sí, güey. Entonces, siempre que yo... ¡Eh, güey! Yo también pienso igual. Así la pinche camisa que abierta, sin calcetines. Y luego con un shot flameando. Y lo sé. Güey. ¡Me cae amplio, güey! ¡Que sal a la verga! Así de güey. No, me caes mal que tú. Incluso prefiero juntarme con Amlock que juntarme contigo. Porque aparte es un güey que es... Deja, voy con el DJ. No, y ese güey. Ven a la mesa, güey. Ven. Ven, güey. Vamos a vernos dormidos, güey. Te quiero invitar un shot, güey. Yo sé de güey... No, güey, te voy a dar champaña. Capi, tratamos de dar champaña porque está chuelto con nosotros. Y ese güey, me quiero ir, güey. O sea, ese güey es mi enemigo natural, mi reyes. No, vean el pulso. Vean Naka Pusco Short. Vean Naka Pusco Short. Sí, veanlo. No es su target. Un día sí le dije, güey, que estaba bien pedo y me porté muy grosero. Y eran mis reyesotas. Güey, es que te pones a cabrón, no sé qué. Y yo, güey, no le entiendes. La neta. O sea, vete con Ana Pau. Con Marijó. Con Rodri. Te acuerdas en Guadalajara que le dije a un güey... Sí, todo chido. Nomás deja de estarme tocando mientras me felicitas, güey. Y un güey a sobarme a la mesa 10 minutos, güey. Todo bien, gracias. No soben. Deja de tocar gente, güey. Especialmente en esta época. Pero entonces, o sea, yo tengo el mi rey y siento que tú también tienes un público como el mi rey. Sí, sí. Se ha luchado por expandir el público, por crear una identidad con todos y, a mi parecer, se está logrando, ¿no? El público logra... Ahí la llevamos. ...ser de la gente, ¿no? Sí. Ser del público, de la gente. Yo quiero dejar de pretender ser a la ultraderecha. Y que se acabe esa pinche percepción como seria política que te pusieron, ¿no? O sea, como que, ¿en qué momento se puso tan serio lo que dice Chumel Torres cuando siempre ha sido un comediante, güey? Es como decíamos la vez pasada que platicamos, ¿no? De repente la comedia se puso muy seria. Y los comediantes nos pusimos muy serios. O sea, lo que me decías, yo no sabía, por ejemplo, que cuando se tienen discusiones acerca de comedia o de libertad de expresión, se dice, bueno, no, pues como el caso de Chumel, güey, pues todo cabrón, no sé qué. O sea, para mí fue solo como una vicisitud o una cosa que pasó, que escaló a un nivel que no tenía qué. Pero de eso a esgrimir la libertad de expresión, o sea, no mames, o sea, hay gente que sí es periodista y sí la están matando. O sea, yo soy un güey que se pone pelucas para decir la noticia, no tiene por qué ponerse tan serio, güey. Exacto, güey. Y sí, eso, güey. O sea, yo salgo así de vestido de chair o así, o sea, güey, no es en serio, no, no, o sea, mi opinión no representa nada. Es como pensar que la canción de Costel deberías ponérsela a una morra y dedicarla, ¿no? Exacto, decirle, mi amor. Tengo algo que decirte. Tengo algo que decirte. Tengo algo que decirte. Pero no te lo quiero decir yo, te lo voy a decir. Te lo voy a poner en palabras de un artista. Te lo voy a poner en mi radio. Antes yo me enamoré al verla en un instante, pero hay un detalle que soy un donadie. Ella vive en un palacio. Eso, o sea, no, ese sería el error. Ese soy yo en la comedia. Ese soy yo en la política. O sea, esto, este screenshot, así, este soy yo en la comedia. Cuando piensen, deberíamos escuchar lo que Chumel tiene que decir. Soy Costel. Soy Costel tratando de ser guapo. Es como si Chumel tratando de ser inteligente. Solo sé palabras y drújulas. No tengo conocimiento alguno. Pero vean a López Obriga, vean a gente que sí es chinguana. No, no vean alcohol. Y si se quieren divertir, vean el pulso. Correcto, porque es por pendejada. O escúchenlo por Radio Fórmula. Y es todo. Gracias por tenerte aquí. Se viene la parte 2, post-terapia. Parte 2, post-terapia. Y voy a contar toda mi experiencia de cómo es hacer una terapia. Precisamente para la gente que, como yo, son escépticos. Dicen, ay, yo no necesito eso, madre. ¿Qué te pasa, güey? Estoy perfectamente bien. Y yo ahora son las noches. Pero vamos a venir acá a platicar esa experiencia. Y aquí vamos a estar de nuevo en Eurosis y Ánimo Rich. Sean el costel de la vida. Métanle la payasada hasta la cosa seria. Pónganse la naricita. Pónganse la naricita. Y condón también, ¿no? Ah, piensa en el béisbol. Sí, pónganse condón. Cámara. Estaba chido sin condón. Que no, güey. Que sí se pongan condón. Pónganse condón. Una y otra vez.